Escuchen Escuchen este corrido Que yo les vengo a cantar Se lo hice a mi sobrino El escocerre bollar Un gran amigo sincero Que no se sabe rajar Este chacamero grande Tierra donde la ha nacido Del estado de guerrero Ahí se crió este gallo fino Hijo de tigre pintito Y no es muy presumido Pero tiene muchos años Ya en Estados Unidos Ciudadano americano Se ha convertido en amigo Y en Weyport es Carolina Ahora vive muy tranquilo Música Música Del gusto pa' las mujeres Es hombre a carta cabal Cuando le gusta a una dama Nunca se le ha de escapar Habla muy bien el inglés Y la sabe conquistar Música En una troca del año Anda José Rebollar Música Gastando cueros de rana Música Cuando se pone a tomar Con las hembras más bonitas Siempre lo miran pasear Música Ya con esta me despido Música No se les va a olvidar Música José es un gran amigo Como el no hay otro igual Sobre y no escuche el corrido Cuando vayas a tomar Música 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 Música